¡Eh! ¿Tú te unes a salvar el mundo? ¡Te diré por qué! Una de las mayores causas de muerte es la contaminación. ¿Y qué provoca la contaminación? Los transportes públicos. Y las fábricas también. O también tirar basura al agua u otros sitios que no pertenecen. El 9% de la gente le pide a alguien contaminado. Hace 5.600 años empezó la contaminación en este mundo. Pero hay una manera de solucionarlo. Reciclar. O utilizar productos ecológicos. Usar la tubul y menos cosas. Y así todos podremos salvar el mundo. Y lo puedes hacer tú. Tú, 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 tú. ¡Te hagas un mes!